Bienvenidos a tu canal Willys. Hoy te presento una hora de datos curiosos e interesantes. Antes de empezar te invito a que te suscribas a este canal. ¿Sabías que el primer mensaje de texto, SMS, fue enviado el 3 de diciembre de 1992 por Neil Papworth, un ingeniero de 22 años? Envió el mensaje Feliz Navidad desde su computadora a un teléfono móvil Orbitel 901. Este simple mensaje marcó el comienzo de una revolución en la comunicación, cambiando para siempre la forma en que interactuamos. Hoy en día, se envían millas de millones de mensajes de texto cada día en todo el mundo, demostrando el impacto duradero de esta innovación. En el siglo XIX, los dientes falsos solían hacerse con dientes humanos reales, a menudo provenientes de soldados muertos en la batalla de Waterloo. Estos dientes se colocaban en dentaduras postizas de marfil. Este macabro origen de las dentaduras postizas muestra la evolución de la odontología moderna, que ahora utiliza materiales sintéticos y biocompatibles para crear prótesis dentales que son tanto funcionales como estéticamente agradables. En 1889, la Torre Eiffel fue objeto de críticas por muchos artistas y escritores franceses. Guy de Maupassant, un notable escritor, la detestaba tanto que almorzaba en el restaurante de la Torre, ya que era el único lugar de París desde donde no podía verla. Hoy en día, la Torre Eiffel es un ícono mundialmente amado, visitado por millones de personas cada año, y se ha convertido en un símbolo indiscutible de la ciudad de París y de la innovación arquitectónica. Las abejas pueden reconocer rostros humanos utilizando un proceso similar al que emplean los humanos para distinguir caras. Combinan diferentes partes de un rostro, como los ojos, la nariz y la boca, para formar una imagen completa, permitiéndoles recordar y reconocer a los individuos. Este increíble nivel de reconocimiento facial es una prueba de la sofisticación del cerebro de las abejas y su capacidad para adaptarse a su entorno y socializar con otros miembros de su colmena y con los humanos. Las zanahorias solían ser moradas hasta el siglo XVII. Los cultivadores holandeses las desarrollaron para que fueran naranjas como tributo a la Casa de Orange y su independencia de España. Este cambio en el color fue debido a la mezcla selectiva de variedades existentes. Hoy en día, aunque la zanahoria naranja es la más común, las zanahorias de colores como morado, rojo y amarillo están resurgiendo, ofreciendo no solo una variedad visual sino también diferentes perfiles nutricionales. La Luna se está alejando de la Tierra a una tasa de aproximadamente 3,8 centímetros por año debido a la transferencia de la energía de rotación de la Tierra a la Luna a través de las fuerzas de marea. Este alejamiento gradual significa que, eventualmente, los días en la Tierra serán más largos que las actuales 24 horas. Este fenómeno es un recordatorio constante de cómo los cuerpos celestes interactúan y cambian con el tiempo, influyendo en la duración de los días y noches en nuestro planeta. Las semillas de manzana contienen amígdala, una sustancia que se convierte en cianuro cuando se metaboliza en el cuerpo. Aunque comer una pequeña cantidad de semillas de manzana generalmente no es peligroso. Consumir grandes cantidades podría ser tóxico. Este es un mecanismo de defensa de la planta para evitar que los animales consuman las semillas, asegurando así la propagación de la especie. Sin embargo, es importante evitar comer demasiadas para prevenir cualquier riesgo para la salud. Los plátanos son radiactivos debido a su alto contenido de potasio. El potasio 40, un isótopo radiactivo del potasio, está presente en los plátanos y emite pequeñas cantidades de radiación. Aunque esto suena alarmante, la cantidad de radiación es tan pequeña que no representa un riesgo para la salud. Esta radiactividad natural es una parte normal de la dieta y también está presente en muchos otros alimentos ricos en potasio, como las nueces y las espinacas. El vidrio no es un sólido completamente rígido, sino un líquido super enfriado. Aunque parece sólido, las moléculas en el vidrio no están en una estructura ordenada como en los cristales, sino que están dispuestas al azar, como en un líquido. Esto significa que el vidrio tiene algunas propiedades de los líquidos, como la capacidad de fluir muy lentamente con el tiempo. Esta característica ha llevado a la creencia errónea de que las ventanas antiguas son más gruesas en la parte inferior porque el vidrio ha fluido hacia abajo con el tiempo. Las estrellas de mar pueden regenerar brazos perdidos y en algunos casos, incluso pueden regenerar un cuerpo completo a partir de un solo brazo. Esta capacidad regenerativa es posible gracias a sus células madre, que pueden diferenciarse en varios tipos de células necesarias para reconstruir las partes perdidas. Además, muchas estrellas de mar utilizan esta habilidad como mecanismo de defensa, sacrificando un brazo para escapar de los depredadores y luego regenerándolo con el tiempo. El cerebro humano consume alrededor del 20% del oxígeno total del cuerpo a pesar de que solo representa aproximadamente el 2% de su peso. Esta alta demanda de oxígeno es necesaria para mantener sus funciones complejas, como el pensamiento, la memoria y la regulación del cuerpo. El cerebro utiliza la mayor parte de esta energía para mantener el potencial de membrana de las neuronas, esencial para la transmisión de señales nerviosas. Las luciérnagas emiten luz a través de una reacción química llamada bioluminescencia. Esta reacción ocurre en un órgano especial en su abdomen, donde la luciferina, una molécula, se combina con oxígeno en presencia de la enzima luciferasa, produciendo luz sin calor. Esta luz sirve para atraer parejas y disuadir a los depredadores. Cada especie de luciérnaga tiene un patrón de destellos único, lo que les permite identificarse entre sí. El origen del chicle se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, donde los aztecas y mayas masticaban una sustancia resinosa llamada chicle, obtenida del árbol chicozapote. Esta práctica continuó en varias culturas hasta que Thomas Adams desarrolló el primer chicle comercial en la década de 1870 en los Estados Unidos, utilizando el chicle como base. Hoy en día, la mayoría de los chicles comerciales se fabrican con bases sintéticas. El hámster fue descubierto por primera vez en Siria en 1930 por el zoologo israelí Israel Agerouni. Este pequeño roedor fue domesticado rápidamente debido a su comportamiento dócil y facilidad de cría. El hámster sirio, también conocido como hámster dorado, se convirtió en una mascota popular y un modelo de investigación científica debido a su rápido ciclo reproductivo y manejo sencillo. Hoy en día, se encuentran en hogares y laboratorios de todo el mundo. El primer automóvil impulsado por un motor de combustión interna fue inventado por Carl Benz en 1885. Este vehículo, conocido como el Benz Patent Motorwagen, tenía un motor de un solo cilindro de 0,75 caballos de fuerza y podía alcanzar una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora. La invención de Benz marcó el inicio de la era del automóvil y revolucionó la industria del transporte, sentando las bases para los vehículos modernos. El oro es uno de los metales más maleables y dúctiles. Un solo gramo de oro se puede aplanar en una hoja de un metro cuadrado o estirar en un hilo de más de dos kilómetros de longitud. Esta propiedad permite que el oro se utilice en una variedad de aplicaciones, desde joyería hasta componentes electrónicos. Además, su resistencia a la corrosión y la oxidación lo convierte en un material valioso en la industria y la tecnología. El Muro de Berlín, erigido en 1961, no solo se separó esencialmente de Berlín Oriental y Occidental, sino que también simbolizó la división ideológica entre el este comunista y el oeste capitalista durante la Guerra Fría. El Muro, de 155 kilómetros de longitud, fue demolido en 1989, marcando el fin de la Guerra Fría y el inicio de la reunificación alemana. Su caída fue un evento histórico que significó la apertura y democratización de Europa del Este. Los caracoles pueden hibernar durante tres años. En condiciones climáticas adversas, como la sequía, los caracoles se retiran a sus conchas y segregan una capa protectora de mucosa para conservar la humedad. Este estado de dormancia extrema les permite sobrevivir largos periodos sin comida ni agua. Una vez que las condiciones mejoran, los caracoles reanudan su actividad normal. Esta adaptación es crucial para su supervivencia en entornos fluctuantes. El Coliseo de Roma tenía un sistema de techado retráctil conocido como velarium. Este complejo arreglo de velas y mástiles protege a los espectadores del sol y la lluvia. Operado por marineros de la flota romana, el velarium se desplegaba para cubrir gran parte del anfiteatro. Este sistema avanzado muestra la ingeniería innovadora de los antiguos romanos, que priorizaban la comodidad de los asistentes a los espectáculos y eventos públicos. Los pandas gigantes tienen un sexto dedo, una extensión ósea en la muñeca conocida como pulgar falso. Este pulgar les permite agarrar el bambú, su principal fuente de alimento, con mayor eficacia. Los pandas pueden consumir hasta 38 kilogramos de bambú al día. Este adaptativo pulgar es crucial para su dieta especializada. Y aunque los pandas también pueden comer otros alimentos, el bambú constituye el 99% de su dieta. La primera computadora programable fue el Z3, desarrollada por el ingeniero alemán Konrad Susse en 1941. Utilizaba relés telefónicos para realizar cálculos y fue diseñado para resolver problemas de ingeniería. Aunque fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, su diseño revolucionario sentó las bases para el desarrollo de las computadoras modernas. Susse continuó innovando, creando posteriormente el Z4, la primera computadora comercialmente disponible. Los tiburones tienen una estructura de cabeza única llamada cefalofolio, que les proporciona una visión binocular mejorada y una capacidad superior para detectar campos eléctricos. Esta forma de cabeza les permite escanear un área más amplia del fondo marino en busca de presas, como rayas y otros peces. Además, el cefalofolio mejora su maniobrabilidad en el agua, haciendo de estos tiburones depredadores eficientes en su entorno. El castillo de Neuschwanstein en Alemania, construido por el rey Luis II de Baviera, es uno de los castillos más fotografiados del mundo. Inaugurado en 1886, su diseño romántico y pintoresco inspiró el Castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. A pesar de su apariencia medieval, el castillo estaba equipado con tecnología avanzada para su época, incluyendo calefacción central, agua corriente y baños con descarga. Su construcción se financió en gran parte con la fortuna personal del rey, y sigue siendo una atracción turística icónica. La torre inclinada de Pisa comenzó a inclinarse durante su construcción en el siglo XII debido a un suelo inestable. La torre, que es el campanario de la Catedral de Pisa, mide aproximadamente 56 metros de altura. Su inclinación se debe a la composición de arcilla y arena del suelo, que no podía soportar el peso del edificio. En la década de 1990, se llevaron a cabo trabajos de restauración para estabilizar la torre, reduciendo su inclinación de 5,5 a 3,97 grados, preservándola para futuras generaciones. Los caballos de mar son los únicos animales donde el macho da a luz. Después de que la hembra deposita sus huevos en la bolsa de cría del macho, el fertiliza y cuida los huevos hasta que eclosionan. La bolsa de cría proporciona un entorno seguro y controlado para el desarrollo de los embriones. Cuando están listos, el macho expulsa a los diminutos caballitos de mar al agua. Este proceso único destaca el papel invertido de los géneros en la reproducción. El origen del Monopoly, uno de los juegos de mesa más populares del mundo, tiene un trasfondo interesante. Fue patentado en 1935 por Charles Darrow, pero en realidad fue basado en un juego anterior llamado The Landlord's Game, creado por Elizabeth Maggi en 1904. Maggi diseñó su juego para mostrar las injusticias del sistema de arrendamiento y promover la teoría económica de Henry. Aunque Darrow hizo mejoras y popularizó el juego, los conceptos fundamentales provienen del diseño de Maggi. La lengua humana tiene entre 2.000 y 8.000 papilas gustativas, cada una con múltiples receptores sensoriales que detectan los cinco sabores básicos. Dulce, salado, ácido, amargo y umami. Las papilas gustativas se regeneran aproximadamente cada dos semanas, aunque la sensibilidad al gusto puede disminuir con la edad. La capacidad de detectar diferentes sabores es crucial para la supervivencia, ayudando a los humanos a identificar alimentos nutritivos y evitar sustancias potencialmente peligrosas o tóxicas. El cerebro de un elefante pesa alrededor de 5 kilogramos, el más grande de cualquier animal terrestre. Los elefantes son conocidos por su memoria excepcional, su inteligencia social y su capacidad para resolver problemas complejos. Pueden reconocerse en un espejo, demostrar empatía y realizar rituales de duelo. Estas habilidades cognitivas avanzadas son comparables a las de los grandes simios y los humanos, lo que subraya la complejidad emocional y social de estos majestuosos animales. La Antártida es el continente más frío, seco y ventoso del planeta. Contiene aproximadamente el 70% del agua dulce del mundo, pero está cubierta por hielo en un 98%. Las temperaturas pueden descender hasta menos 89,2 grados, registradas en la estación Bastak en 1983. A pesar de su entorno inhóspito, la Antártida alberga una variedad de vida silvestre adaptada a las condiciones extremas, incluyendo pingüinos, focas y diversas especies de aves marinas. Los tiburón blancos pueden detectar una gota de sangre en 100 litros de agua ya a una distancia de hasta 5 kilómetros. Esta capacidad es posible gracias a sus órganos olfativos altamente sensibles, que pueden detectar pequeñas concentraciones de sangre y otros compuestos químicos en el agua. Los tiburones blancos utilizan esta increíble habilidad para cazar presas y navegar en el océano, demostrando su adaptación evolutiva como depredadores tope. El café se descubrió en Etiopía en el siglo IX, según la leyenda de un pastor llamado Caldi, quien notó que sus cabras se volvieron enérgicas después de comer las vallas de un cierto arbusto. Intrigado, llevó las vallas a un monasterio cercano, donde los monjes las utilizaron para hacer una bebida que les ayudaba a mantenerse despiertos durante los rezos nocturnos. Esta bebida se convirtió en lo que hoy conocemos como café. Una de las bebidas más populares del mundo. Las alpacas son originarias de los Andes en América del Sur y han sido domesticadas por miles de años. Han sido criados principalmente por su lana, que es extremadamente suave, ligera y cálida, ideal para hacer textiles de alta calidad. A diferencia de otros animales de lana, las alpacas tienen un impacto ambiental mínimo, ya que sus suaves patas no dañan el suelo y tienen una dieta que no sobreexplota los recursos locales. Su lana también viene en una variedad de colores naturales, reduciendo la necesidad de tintes. El sistema de escritura Braille, creado por Lois Braille en el siglo XIX, revolucionó la educación para las personas ciegas. Este sistema utiliza patrones de puntos en relieve que representan letras, números y caracteres especiales, permitiendo a las personas ciegas leer y escribir de manera táctil. Braille, que quedó ciego a los tres años, desarrolló este sistema cuando era adolescente. Hoy en día, el Braille se utiliza en todo el mundo, brindando acceso a la información y la literatura a millones de personas ciegas. Los loros grises africanos son conocidos por su impresionante capacidad para imitar sonidos humanos y otros ruidos. Esta habilidad se debe a su estructura vocal única y su inteligencia avanzada. Los loros grises no solo pueden replicar palabras y frases, sino que también pueden asociar palabras con significados y utilizarlas en contextos adecuados. Su capacidad para comunicarse y su fuerte vínculo con los humanos los convierten en mascotas muy apreciadas y sujetos de estudio en la investigación sobre la cognición animal. El Océano Atlántico se está expandiendo mientras que el Océano Pacífico se está encogiendo. Esto ocurre debido a la tectónica de placas. En el Atlántico, las placas tectónicas se están separando en la dorsal mesoatlántica, creando nueva corteza oceánica y ensanchando el océano. En el Pacífico, las placas se están subduciendo o deslizándose debajo de otras, lo que reduce su tamaño. Este proceso geológico cambiará lentamente la configuración de los océanos en millones de años. Los canguros no pueden caminar hacia atrás. Esto se debe a la estructura única de sus patas y su cola muscular, que les proporciona un excelente equilibrio al saltar pero impide el movimiento hacia atrás. Este rasgo, junto con su capacidad para saltar largas distancias y gran velocidad, les ha permitido adaptarse y sobrevivir en los ambientes áridos de Australia, donde a menudo deben recorrer grandes áreas en busca de alimentos y agua. Los koalas duermen hasta 22 horas al día. Su dieta consiste principalmente en hojas de eucalipto, que son bajas en nutrientes y difíciles de digerir. Para conservar energía y digerir estos alimentos fibrosos, los koalas pasan la mayor parte de su tiempo descansando. Sus cuerpos están adaptados para procesar las toxinas en las hojas de eucalipto, pero su dieta especializada también significa que son altamente vulnerables a los cambios en su hábitat. Fiebre del oro en Nome en 1923. Hubo una fiebre del oro en la playa de Nome, Alaska. Durante la marea baja, los buscadores de oro encontraron polvo y pepitas de oro en la arena. Esta fiebre del oro fue única porque se desarrolló en una playa y no en un río o en una montaña, como era común en otras partes del mundo. Los buscadores usaban dragas y otros equipos para extraer el oro directamente de la arena costera, transformando Nome en un bullicioso asentamiento temporal. Primer reloj de pulsera moderno. En 1894, en Francia, un hombre llamado Louis Cartier creó el primer reloj de pulsera moderno. Lo diseñó específicamente para su amigo, el piloto Alberto Santos Dumont, quien necesitaba una forma fácil de ver la hora mientras volaba. Antes de esto, los relojes de bolsillo eran la norma. Este invento no solo facilitó la vida de los aviadores, sino que también popularizó el uso de relojes de pulsera en todo el mundo, cambiando la moda y la funcionalidad de los relojes para siempre. Migraciones épicas de las tortugas marinas. Las tortugas marinas verdes pueden vivir hasta 80 años y realizar viajes migratorios épicos. Recorran millas de kilómetros desde sus áreas de alimentación hasta sus sitios de anidación en playas específicas. Estas migraciones son instintivas y las tortugas utilizan las corrientes oceánicas, el campo magnético terrestre y otros mecanismos naturales para orientarse y regresar a las mismas playas donde nacieron, demostrando una capacidad de navegación impresionante que ha evolucionado durante millones de años. Aves como guardianes de los viñedos. En algunos viñedos de California, los viticultores han comenzado a utilizar aves rapaces como guardianes naturales. Los halcones y búhos son entrenados para ahuyentar a los pájaros más pequeños que dañan las uvas. Esta práctica sostenible reduce la necesidad de pesticidas y protege las cosechas de una manera ecológica. La interacción entre aves rapaces y viñedos demuestra cómo se pueden integrar métodos naturales en la agricultura moderna para mejorar la producción y el medio ambiente. El vuelo más largo de una gallina El vuelo más largo registrado de una gallina es de 13 segundos y cubrió una distancia de 91 metros. Aunque las gallinas son aves domesticadas y no están diseñadas para el vuelo prolongado, este evento muestra su capacidad para volar en cortas distancias cuando es necesario. Este hecho curioso desafía la percepción común de que las gallinas no pueden volar en absoluto, revelando más sobre sus habilidades naturales y comportamiento. El primer semáforo del mundo En 1868, el primer semáforo fue instalado fuera del Parlamento Británico en Londres. Diseñado por el ingeniero ferroviario J. Pennite, este semáforo funcionaba a gas y tenía brazos móviles para dirigir el tráfico. Aunque explotó un mes después de su instalación, marcó el comienzo de la evolución de los sistemas de control del tráfico, que hoy en día son esenciales para la gestión segura y eficiente de los vehículos en las ciudades modernas. La máquina Enigma y la Segunda Guerra Mundial Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes utilizaron la máquina Enigma para enviar mensajes codificados. El desciframiento de estos códigos por los aliados, liderado por el matemático Alan Turing, jugó un papel crucial en la victoria aliada. La habilidad para decodificar los mensajes permitió a los aliados anticipar movimientos y estrategias, cambiando el curso de la guerra y acelerando su final. La biblioteca más antigua del mundo La biblioteca de Al-Karawiygin en Fez, Marruecos, fundada en el año 859, es la biblioteca en funcionamiento continuo más antigua del mundo. Fundada por Fátima Alfiri, no solo es un tesoro de manuscritos históricos y textos religiosos, sino también un símbolo de la rica historia académica y cultural del mundo islámico. Hoy, sigue siendo un importante centro de aprendizaje y preservación del conocimiento. El viaje más largo de una botella con mensaje En 2013, una botella con un mensaje lanzada al mar por un marinero noruego en 1914 fue encontrada en una playa en Alemania. Había viajado por más de 98 años y recorrido millas de kilómetros. Este evento no solo destaca la durabilidad y el misterio de las corrientes oceánicas, sino también la fascinación humana con la comunicación y los mensajes enviados a través del tiempo y el espacio. El diamante Ope y su leyenda El diamante Ope, uno de los diamantes más famosos del mundo, tiene una historia llena de misterio y superstición. Este diamante azul profundo, de 45,52 kilates, ha pasado por muchas manos, incluida la realeza y magnates, y se dice que trae mala suerte a sus propietarios. Ahora en exhibición en el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos, su historia sigue fascinando a millones, con relatos de tragedia y fortuna. La Patagonia y el Milodón En la Patagonia, los restos de un enorme perezoso terrestre llamado Milodón fueron descubiertos en una cueva en 1896. Este animal prehistórico, que medía más de 3 metros de altura, habitó la región hace unos 10.000 años. Su descubrimiento proporcionó una valiosa visión de la megafauna que una vez recorrió la Tierra, ayudando a los científicos a entender mejor la historia evolutiva y los cambios ambientales. El misterioso vuelo MH370. En 2014, el vuelo MH370 de Malesia a Irlines desapareció con 239 personas a bordo, desencadenando una de las búsquedas más grandes y costosas en la historia de la aviación. A pesar de encontrar algunos restos en el Océano Índico, la causa exacta de la desaparición sigue siendo un misterio. Este trágico evento ha llevado a mejoras en la tecnología de seguimiento de vuelos y procedimientos de seguridad, pero también ha dejado muchas preguntas sin respuesta. El poder del diente de león Las semillas de diente de león pueden viajar hasta 8 kilómetros gracias a sus estructuras ligeras y aerodinámicas. Cada semilla está unida a un vilano, una estructura en forma de paracaídas que permite que el viento las transporte grandes distancias. Esta eficiente dispersión asegura que los dientes de león puedan colonizar rápidamente nuevos territorios. Este mecanismo de propagación es un ejemplo asombroso de adaptación evolutiva para la supervivencia y expansión de las especies vegetales. Los pozos de dinero de Oake Island Oake Island, en Nueva Escocia, ha sido objeto de exploración desde el siglo XVIII debido a rumores de tesoros enterrados en un pozo misterioso conocido como el Pozo del Dinero. A pesar de numerosos esfuerzos y millones de dólares invertidos, ningún tesoro significativo ha sido encontrado. Las leyendas sugieren que el pozo podría contener artefactos valiosos, incluyendo posibles reliquias históricas, alimentando el misterio y la fascinación continua por esta enigmática búsqueda. La memoria de las abejas Las abejas pueden recordar rutas complejas y lugares específicos de flores que visitan para recolectar néctar. Utilizan puntos de referencia visuales y la posición del sol para navegar. Además, comunican la ubicación de las flores a otras abejas a través de una danza del meneo. Esta capacidad de navegación y memoria es crucial para la eficiencia de la colonia, permitiendo que las abejas maximicen la recolección de recursos y la producción de miel. La paradoja del barco de Teseo La paradoja del barco de Teseo plantea una pregunta filosófica sobre la identidad. Si todas las piezas de un barco son reemplazadas una por una, ¿sigue siendo el mismo barco? Este dilema ha sido discutido durante siglos, desafiando nuestras nociones de identidad y continuidad. Aplica a diversas áreas, desde la restauración de objetos históricos hasta la regeneración biológica, destacando cómo definimos y percibimos la esencia de las cosas. El enigma del caracol y la leche En 1840, los agricultores notaron que el caracol Helix pomatia sobrevivía más tiempo en la leche que otros animales pequeños. Se descubrió que este caracol puede cerrar su concha herméticamente con una capa de moco, protegiéndose de los efectos nocivos del entorno. Este mecanismo de defensa permite al caracol hibernar y sobrevivir en condiciones adversas, demostrando una sorprendente capacidad de adaptación y resistencia. La misteriosa desaparición de Rowenouk En 1587, la colonia inglesa de Rowenouk desapareció sin dejar rastro. Los colonos dejaron la palabra Crouton grabada en un árbol, pero nunca se encontraron evidencias claras de su destino. Este misterio ha generado numerosas teorías, desde la asimilación con tribus nativas hasta un destino más siniestro. La desaparición de Rowenouk sigue siendo uno de los enigmas históricos más intrigantes de América del Norte. El gigante de Cardiff En 1869, se desenterró una figura de piedra de más de 3 metros en Cardiff, Nueva York. Inicialmente se creyó que era un antiguo gigante petrificado, pero resultó ser un fraude elaborado por George Huy para demostrar la facilidad con la que se podían engañar a las personas. Este gigante se convirtió en una atracción popular y una lección sobre la credulidad humana y el impacto de las falsificaciones bien hechas. El enigma del Voynich El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de la Edad Media escrito en un idioma o código desconocido. A pesar de numerosos intentos, nadie ha logrado descifrar su contenido. El manuscrito contiene diagramas botánicos, astronómicos y biológicos, pero su propósito y origen siguen siendo un misterio. Este enigmático texto ha capturado la imaginación de criptógrafos, lingüistas e historiadores, convirtiéndose en uno de los documentos más misteriosos del mundo. El puente de Londres que fue vendido En 1968, el puente de Londres fue vendido a un empresario estadounidense llamado Robert P. M. Cuyok y trasladado a Lake Haveso City, Arizona. M. Cuyok compró el puente como una estrategia de marketing para atraer visitantes y compradores de propiedades en la zona. Cada piedra fue numerada, desmontada y enviada a Estados Unidos, donde se reconstruyó. Este icónico puente ahora se encuentra en el desierto de Arizona, siendo una atracción turística y un ejemplo de la reutilización de estructuras históricas. La estructura más antigua construida por el hombre Gobekli Tepe, en Turquía, es considerada la estructura religiosa más antigua conocida, datando de alrededor de 9.600 a.C. Este complejo megalítico fue construido por cazadores-recolectores antes del desarrollo de la agricultura y la cerámica. Los arqueólogos creen que Gobekli Tepe fue un lugar de rituales y ceremonias, con sus pilares decorados con intrincadas tallas de animales. Este sitio desafía nuestras percepciones sobre las capacidades y la organización social de las primeras civilizaciones humanas. La sinfonía inacabada de Schubert Franz Schubert comenzó su sinfonía número 8 en si menor en 1822, pero nunca la completó. A pesar de estar incompleta, los dos movimientos existentes se consideran una obra maestra de la música clásica. La razón por la cual Schubert no terminó esta sinfonía sigue siendo un misterio. Algunos especulan que se debió a su mala salud o a la presión de otros compromisos musicales. La sinfonía inconclusa sigue siendo una de las piezas más interpretadas y admiradas en el repertorio orquestal. El planeta que llueve hierro En el exoplaneta VASP 76b, ubicado a 640 años luz de la Tierra, llueve hierro. Este gigante gaseoso tiene una cara perpetuamente dirigida hacia su estrella, alcanzando temperaturas de 2.400 grados Celsius, lo suficiente para vaporizar metales. Los vientos transportan el vapor de hierro al lado nocturno más frío del planeta, donde se condensa y cae como lluvia metálica. Este fenómeno extremo ilustra la diversidad y la complejidad de los planetas fuera de nuestro sistema solar. La biblioteca subterránea de los monjes Shaolin. En la montaña Son, en China, existe una vasta biblioteca subterránea utilizada por los monjes Shaolin. Este lugar secreto almacena manuscritos antiguos y textos sagrados que datan de miles de años. La ubicación subterránea protege estos valiosos documentos del clima y la guerra. Esta biblioteca no solo es un tesoro de conocimiento religioso y marcial, sino también una maravilla de la arquitectura antigua, mostrando la dedicación de los monjes a preservar su herencia cultural. El enigma de las pirámides bosnias. En Bosnia, cerca de la ciudad de Visoko, se encuentran estructuras que algunos creen son antiguas pirámides. Descubiertas en 2005 por el arqueólogo aficionado Semir Osmanagic, estas formaciones han sido objeto de debate. Los estudios geológicos sugieren que podrían ser formaciones naturales, pero Osmanagic y otros sostienen que son pirámides construidas por una civilización antigua. Este misterio arqueológico continúa siendo investigado y discutido, atrayendo tanto a científicos como a turistas curiosos. El Festival del Elefante en Jaipur. Cada año, en la ciudad india de Jaipur, se celebra el Festival del Elefante. Este evento, que coincide con el Jouli, el Festival de los Colores, presenta elefantes decorados con pintura y joyas, desfiles y competiciones como el polo y la carrera de elefantes. Este festival destaca la importancia cultural y religiosa de los elefantes en la India, y celebra la relación histórica y simbiótica entre los elefantes y los seres humanos en la región. El Oasis de Huacachina. En el desierto costero de Perú, Huacachina es un pequeño pueblo construido alrededor de un oasis natural. Este pintoresco lugar, rodeado de altas dunas de arena, se ha convertido en un destino turístico popular para actividades como el San Buardín y los paseos en Bagui. La leyenda local cuenta que la laguna fue creada cuando una princesa se vio sorprendida por un cazador y dejó caer un espejo, que se transformó en el oasis. Este encantador pueblo es un ejemplo de la belleza natural y el atractivo cultural de Perú. El pájaro que imita cualquier sonido. El Avelira de Australia es famosa por su increíble habilidad para imitar una amplia gama de sonidos, desde otras aves hasta motores de motosierras y cámaras fotográficas. Este talento es utilizado por los machos para atraer a las hembras durante la temporada de apareamiento. La extraordinaria capacidad de imitación del Avelira no solo asombra a los observadores, sino que también subraya la complejidad de la comunicación animal y la adaptación evolutiva. El laberinto subterráneo de los Templarios. Bajo la ciudad de Acre en Israel, se encuentra un complejo laberinto subterráneo construido por los caballeros templarios en el siglo XII. Utilizado para el transporte seguro de bienes y personas durante las cruzadas, este sistema de túneles conecta la fortaleza de los Templarios con el puerto. Descubierto en la década de 1990, el laberinto revela la ingeniería avanzada y las tácticas defensivas de los Templarios, y sigue siendo un sitio de interés histórico y arqueológico. El lago más profundo del mundo. El lago Baikal en Siberia es el lago más profundo del mundo, alcanzando una profundidad de 1.642 metros. Contiene aproximadamente el 20% del agua dulce no congelada del mundo y es uno de los lagos más antiguos, con unos 25 millones de años. Baikal es hogar de una gran biodiversidad, incluyendo la única foca de agua dulce, la NERPA. Este ecosistema único ha convertido al lago Baikal en un sitio de investigación científica y conservación ambiental crucial. El misterioso cráter de Patomsky. El cráter de Patomsky, ubicado en Siberia, es un enigma geológico. Descubierto en 1949, tiene una forma cónica única con un montículo central, similar a un volcán, pero su origen es desconocido. Algunas teorías sugieren que podría ser el resultado de una explosión subterránea, un impacto de meteorito o incluso actividad extraterrestre. A pesar de varias expediciones, el cráter sigue siendo un misterio sin resolver, intrigando a geólogos y exploradores por igual. El castillo en el cielo de Japón. El castillo Tekade, conocido como el Machu Picchu de Japón, se encuentra en una montaña en la prefectura de Hyougou. Construido en el siglo XV, ofrece vistas espectaculares cuando las nubes lo rodean, creando la ilusión de un castillo flotante en el cielo. Aunque en ruinas, el sitio es un destino turístico popular, especialmente en otoño cuando las hojas cambian de color. El castillo Tekade es un testimonio de la historia feudal de Japón y su impresionante paisaje montañoso. El enigma de las ruinas de Nanmadol. Nanmadol, en Micronesia, es una antigua ciudad construida sobre una serie de islas artificiales, conectadas por una red de canales. Erigida entre los siglos VIII y XVI, Nanmadol sirvió como centro ceremonial y político para la dinastía Saudeleur. Las estructuras de basalto masivo, algunas de las cuales pesan varias toneladas, plantean preguntas sobre cómo fueron transportadas y construidas. Este sitio arqueológico es un misterio de ingeniería y organización social, destacando el ingenio de las civilizaciones del Pacífico. El Palacio Subterráneo de Estambul, la cisterna basílica, construida en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano, y es una vasta estructura subterránea en Estambul. Utilizada para almacenar agua para el Gran Palacio, la cisterna tiene 336 columnas de mármol y una atmósfera misteriosa. Dos cabezas de medusa talladas en las bases de las columnas agregan un toque de intriga. Este sitio histórico es una maravilla de la ingeniería antigua y una atracción turística que muestra la grandeza del Imperio Bizantino. La leyenda del Kraken El Kraken es una criatura marina legendaria que supuestamente habita frente a las costas de Noruega y Groenlandia. Descrito como un calamar gigante capaz de hundir barcos, el Kraken ha sido parte del folclore marítimo durante siglos. Aunque es un mito, los descubrimientos de calamares gigantes reales en las profundidades oceánicas han dado credibilidad a la leyenda, sugiriendo que estas criaturas inspiraron las historias de marineros sobre monstruos marinos. La Cueva de las Manos en Argentina La Cueva de las Manos, en la Patagonia Argentina, es conocida por sus pinturas rupestres de manos humanas, creadas hace entre 9.000 y 13.000 años. Las Manos fueron pintadas usando una técnica de estarcido con pigmentos naturales. Además de las Manos, hay representaciones de animales y escenas de caza. Este sitio proporciona una visión valiosa de las primeras culturas humanas en América del Sur y es patrimonio de la humanidad por su significado histórico y artístico. El misterio del Meri Celeste El Meri Celeste fue un bergantín estadounidense encontrado a la deriva en el Atlántico en 1872, con su tripulación desaparecida. El barco estaba en buen estado, y su carga intacta, pero no había rastro de los 10 ocupantes. Este misterio ha dado lugar a numerosas teorías, desde motines y piratería hasta fenómenos paranormales. La inexplicable desaparición de la tripulación del Meri Celeste sigue siendo uno de los enigmas marítimos más famosos de la historia. El lago Njoush y su erupción mortal En 1986, el lago Njoush, en Camerún, liberó una nube mortal de dióxido de carbono que mató a 1.746 personas y miles de animales en las aldeas cercanas. Este raro fenómeno, conocido como erupción límnica, ocurre cuando el CO2 acumulado en el fondo del lago es liberado repentinamente. Desde entonces, se han instalado sistemas de desgasificación para prevenir futuras tragedias. Este evento subraya los peligros ocultos de algunos lagos volcánicos y la importancia de la vigilancia geológica. La antigua ciudad de Tikal Tikal, en Guatemala, es una de las ciudades mayas más grandes y mejor conservadas. Habitada entre el siglo VI a.C. y el siglo X d.C. famosa por sus impresionantes templos piramidales y palacios, Tikal fue un importante centro político, económico y militar. La ciudad está rodeada por la selva tropical, lo que ha ayudado a su preservación. Tikal es un sitio arqueológico de gran relevancia, ofreciendo una mirada profunda a la cultura y la historia de la civilización maya. El Hotel de Hielo en Suecia Cada invierno, en Jukasharvi, Suecia, se construye un hotel completamente de hielo y nieve. El ICE Hotel, inaugurado en 1989, es reconstruido anualmente con bloques de hielo extraídos del río Torne. Este hotel incluye habitaciones, un bar y una capilla, todos hechos de hielo. Los artistas de todo el mundo contribuyen con esculturas de hielo, creando un destino turístico único que combina arte, naturaleza y hospitalidad en un entorno ártico. El Puente de Overtown En Escocia, el Puente de Overtown es conocido por los misteriosos saltos de perros hacia su muerte. Desde la década de 1950, numerosos perros han saltado inexplicablemente desde el puente. Las teorías varían desde fenómenos sobrenaturales hasta la atracción de olores animales en el área. Aunque no hay una explicación definitiva, el Puente de Overtown sigue siendo un lugar intrigante y espeluznante, conocido como el Puente de los Perros Suicidas. El río que fluye hacia atrás El río Mississippi experimentó un fenómeno extraordinario en 1812, cuando un terremoto de magnitud 8 en Nueva Madrid, Missouri, hizo que el río fluyera hacia atrás durante varias horas. Este evento fue causado por la repentina elevación del lecho del río, que revirtió temporalmente su dirección. Este raro fenómeno geológico no solo cambió el curso del río, sino que también creó el lago Orilfot en Tennessee, demostrando la impresionante fuerza y los efectos de los terremotos en el paisaje natural. La momia más antigua del mundo, la momia de chinchorro, encontrada en el desierto de Atacama en Chile, data de alrededor de 7000 a.C., lo que la convierte en la momia más antigua conocida. Los chinchorro eran una cultura preincaica que momificaba a sus muertos con técnicas avanzadas, mucho antes de los egipcios. Las momias de chinchorro ofrecen una visión fascinante de las prácticas funerarias antiguas y la capacidad de los primeros humanos para preservar los cuerpos de sus seres queridos a lo largo de los milenios. El Puente de los Suspiros En Venecia, el Puente de los Suspiros conecta el Palacio Ducal con la prisión. Su nombre proviene de la leyenda de que los prisioneros suspiraban al ver el cielo y el mar por última vez antes de ser encarcelados. Construido en el siglo XVII, el puente es un símbolo de la rica historia y la arquitectura de Venecia. Este pintoresco puente es uno de los puntos más fotografiados de la ciudad y una atracción turística popular por su belleza y su historia melancólica. El Hotel Cápsula en Japón Los hoteles Cápsula, populares en Japón, ofrecen una alternativa económica y eficiente para el alojamiento en las ciudades. Cada cápsula es una pequeña unidad privada con una cama y servicios básicos, optimizando el uso del espacio en áreas urbanas densamente pobladas. Este concepto, iniciado en Osaka en 1979, se ha extendido por todo Japón y otros países, proporcionando una solución innovadora para viajeros que buscan comodidad y conveniencia a bajo costo. El Coloso de Rodas El Coloso de Rodas, una estatua gigantesca del dios Helios, fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Construido alrededor de 280 a.C., la estatua de 33 metros de altura se situaba en la entrada del puerto de Rodas, Grecia. Aunque solo permaneció en pie durante 56 años antes de ser destruida por un terremoto, su magnificencia y tamaño han inspirado leyendas y representaciones artísticas a lo largo de la historia. El Coloso sigue siendo un símbolo de la ingeniería y la creatividad de la antigüedad. El Faro de Alejandría El Faro de Alejandría, también conocido como el Faro de Feras, fue construido en el siglo III a.C. en la isla de Feras en Alejandría, Egipto. Con una altura estimada de entre 100 y 130 metros, fue una de las estructuras más altas hechas por el hombre durante siglos y una de las siete maravillas del mundo antiguo. El Faro guiaba a los marineros al puerto de Alejandría y simbolizaba la avanzada ingeniería y la importancia marítima de la ciudad. El Carnaval de Venecia El Carnaval de Venecia, una de las festividades más conocidas del mundo, se remonta al siglo XI. Famoso por sus elaboradas máscaras y trajes, el Carnaval permite a los participantes ocultar sus identidades y disfrutar de un ambiente de misterio y celebración. Las máscaras tienen una larga historia en Venecia, utilizadas inicialmente para preservar el anonimato en la vida cotidiana. Hoy, el Carnaval es una atracción turística internacional, destacando la rica herencia cultural y la creatividad de la ciudad. El misterio de las piedras de Carnac En Francia, el sitio de Carnac alberga más de 3.000 megalitos de piedra, alineados en patrones que se extienden por varios kilómetros. Estas piedras, que datan de entre 4.500 y 3.300 a.C., son uno de los complejos megalíticos más grandes del mundo. El propósito de estas alineaciones sigue siendo desconocido, con teorías que van desde observatorios astronómicos hasta lugares de culto. Carnac es un enigma arqueológico que continúa fascinando a investigadores y turistas. La Fortaleza de Alhambra La Alhambra, ubicada en Granada, España, es un complejo de palacios y fortalezas construido por los emires nazaríes en el siglo XIII. Este sitio histórico es famoso por su arquitectura islámica, intrincados mosaicos y jardines bellamente diseñados. La Alhambra es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y una de las atracciones turísticas más visitadas de España, representando un importante legado cultural y artístico de la época musulmana en la península ibérica. El hielo eterno de Groenlandia Groenlandia alberga la segunda capa de hielo más grande del mundo, cubriendo el 80% de su superficie. Este hielo ha existido durante más de 100.000 años y contiene registros climáticos que permiten a los científicos estudiar el pasado de la Tierra. La capa de hielo de Groenlandia es crucial para entender el cambio climático, ya que su derretimiento contribuye significativamente al aumento del nivel del mar. Su vastedad y antigüedad la convierten en un objeto de estudio vital para la ciencia. El puente de vidrio de Zanjiajie El puente de vidrio de Zanjiajie, en China, es el puente de vidrio más largo y alto del mundo, suspendido a 300 metros sobre el cañón de Zanjiajie. Inaugurado en 2016, ofrece vistas impresionantes y una experiencia vertiginosa para los visitantes. El puente es una maravilla de la ingeniería moderna, construido con materiales transparentes que permiten ver el abismo bajo los pies. Este destino turístico ha ganado fama por su audacia y belleza escénica, atrayendo a aventureros de todo el mundo. El mar muerto y su salinidad El mar muerto, ubicado entre Jordania e Israel, es uno de los cuerpos de agua más salados del mundo, con una salinidad de aproximadamente 34%. Esta alta concentración de sal permite a los bañistas flotar fácilmente en su superficie. Además de su salinidad, el mar muerto es famoso por sus minerales terapéuticos y lodos curativos. Sin embargo, el mar está disminuyendo rápidamente debido a la evaporación y la extracción de agua, convirtiéndose en un área de preocupación ambiental. El templo de Angkor Vat, Angkor Vat, en Camboya, es el complejo religioso más grande del mundo, construido en el siglo XII por el rey Suryavar Man-Dos. Originalmente dedicado al dios hindú Vishnu, el templo se transformó en un centro de culto budista. Angkor Vat es famoso por su impresionante arquitectura, relieves detallados y alineación astronómica. Este sitio arqueológico es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y un símbolo del esplendor del antiguo Imperio Gemer. El Observatorio de Maunequie, Maunequie, un volcán en Hawái, alberga uno de los observatorios astronómicos más importantes del mundo. Su altitud de 4.207 metros sobre el nivel del mar y la baja humedad proporcionan condiciones ideales para la observación estelar. El Observatorio de Maunequie cuenta con varios telescopios que permiten a los astrónomos estudiar el universo con una claridad sin igual. Sin embargo, su construcción ha sido controvertida debido a la significancia cultural del volcán para los nativos haballanos. La danza de los zorros árticos Los zorros árticos tienen una técnica única de caza conocida como pounce o salto. Utilizan sus agudos sentidos de oído y olfato para localizar presas bajo la nieve y luego saltan en el aire para romper la capa de nieve y capturar a sus víctimas. Este comportamiento es especialmente eficaz durante el invierno ártico, cuando los alimentos son escasos. Los zorros árticos están adaptados a las duras condiciones del ártico, con una gruesa capa de pelaje que los protege del frío extremo. La Cueva de Lascaux La Cueva de Lascaux, en Francia, contiene algunas de las pinturas rupestres más impresionantes del paleolítico, datando de hace aproximadamente 17.000 años. Estas pinturas representan animales como bisontes, caballos y ciervos, y son un testimonio del arte y la vida de los primeros humanos. Descubierta en 1940, Lascaux ha sido cerrada al público para preservar las frágiles obras de arte, pero réplicas de la cueva permiten a los visitantes experimentar la majestuosidad de estas antiguas creaciones artísticas. El Puente Golden Gate El Puente Golden Gate en San Francisco, California, es uno de los puentes colgantes más famosos y fotografiados del mundo. Inaugurado en 1937, el puente tiene una longitud de 2,7 kilómetros y es conocido por su icónico color rojo anaranjado. El Golden Gate es un símbolo de ingeniería y diseño, y ha sido un importante enlace de transporte entre San Francisco y el Condado de Marin. Además de su función práctica, el puente es una atracción turística y un hito cultural reconocido a nivel mundial. El Palacio de Versalles El Palacio de Versalles, en Francia, es uno de los palacios más famosos y opulentos del mundo. Originalmente un pabellón de caza, fue transformado por Luis XIV en el siglo XVII en una residencia real y símbolo del poder absoluto. Versalles es conocido por sus espléndidos jardines, la Sala de los Espejos y su rica historia. El Palacio es patrimonio de la humanidad por la Unesco y una atracción turística de renombre, que ofrece una mirada al lujo y la grandiosidad de la monarquía francesa. El Parque de los Monstruos de Bomarzo En Bomarzo, Italia, se encuentra el Parque de los Monstruos, un jardín del siglo XVI lleno de esculturas grotescas y surrealistas. Fue creado por el Duque Vichino Uorsini y el arquitecto Pirro Ligorio. Las figuras, esculpidas en roca volcánica, incluyen criaturas mitológicas y edificios inclinados, diseñados para sorprender y asustar a los visitantes. Este parque es un ejemplo único de la fusión del arte, la naturaleza y la imaginación en el Renacimiento italiano. Gracias por llegar hasta aquí. Hazme feliz suscribiéndote. Explora la descripción de este vídeo y comenta cuál dato te gustó más. ¡Hasta pronto!